Relaciones internacionales del glorioso Partido del Pueblo, Acción Democrática, aunque ayer leí una declaración de Felipe González, diciendo que qué asco que le habían quitado a los adecos a su partido y qué broma. ¿Qué te pareció? Porque tú estabas en España en estos días con Rondero. Mi hermano Rondero, saluda a Rondero. Sí, estuvimos. Gracias Kiko por la invitación y por la oportunidad. Sí, estuvimos en España acercándonos al Partido Socialista Obrero Español, con el que venimos trabajando aquí en Venezuela hace un año y más, año y pico, en materia de cooperación, ideología, acercamiento, porque es un partido que ha estado con nosotros desde la época de Socialdemócratas. Sí, señor. Yo creo que la Socialdemocracia es la ideología que de verdad puede darle las soluciones a la crisis que está pasando. Por eso sé yo que soy socialdemócrata dentro de la oposición. Estuvimos allá, nos recibió el partido, estuvimos hablando en materia de cooperación, en materia internacional, en materia de situaciones, pero también hablamos, porque nos preguntan, y ellos son partido de gobierno, pues las situaciones que están pasando en Venezuela. Como decía Reni, yo creo que solamente han oído la mitad del sonido. Entonces, cuando uno está allá, echando el cuento completo, cómo es la situación, ellos han venido a Venezuela, han visto qué es lo que está pasando. Entonces, yo creo que el expresidente, con todo respeto, Felipe González, le han echado la mitad del cuento. Este sábado se acaba esa famosa judicialización. Claro, es la convención. Las elecciones, ya. Sí, las elecciones internas y se acaba eso. Se acaba, porque ya cumplimos lo que manda la sentencia. No lo habíamos hecho antes, porque estábamos en procesos nacionales y no podíamos hacer elección interna en procesos nacionales. Bernabé se montó, lo logramos y arrancamos. Se hizo un recenso, vino el que quiso, el que no quiso, no vino. Se logró una plancha nacional de unidad con el compañero... León Magno Flores y todo el equipo, pues formó parte desde arriba hasta abajo. Y bueno, Kiko, seguimos adelante. Vamos a continuar con la participación de donde nunca hemos debido salir. Yo creo que la solución de los problemas, la crisis de los venezolanos, es la participación. Si participamos, votamos. Y si votamos, ganamos. Mira, los españoles saben muy bien lo que ocurre en Venezuela, pero bastante bien, porque ellos tienen dos... Bueno, el presidente de gobierno tiene una posición que es la que decide, pero el señor Zapatero y el presidente de González, bueno, tienes para escoger A o B. Ambos funcionan de maneras muy distintas. Bueno, porque así son los partidos y la política, la pluralidad. Ahora los españoles saben muy bien lo que está ocurriendo. Fíjate, ya no vamos a meter en acción democrática, pero el caso que te estaba planteando, yo vi también que les cayeron a plomo a ti y a mi querido Rondeos. Ramón Muchacho, alcalde de Chacao, porque yo leí un Twitter ahorita, estaba refiriéndome a eso, al tema de Chacao. Durante un periodo importante hubo mucha sugestión, muchas manifestaciones. Chacao vivía alzado. José Luis Faría, que era amigo mío, vivía ahí cerca de la plaza. José Luis es político, me dice, no está bien que proteste, pero ya como a la segunda semana me decía, ¡oh, bueno! Está bien, porque ok, si tú crees que la lucha es cagre, y la salida, y te metes por ahí, ok, bueno. Pero corre el riesgo de que si no logras tu objetivo, la gente se canse de eso, ¿no? Como ocurre. Pero Ramón Muchacho tuvo que salir corriendo del país, porque lo estaban acusando de que él había sido cómplice, que no había hecho, no había reprimido ni actuado frente a eso. De manera que mucha gente escribía, ¡no, porque Duque no debió entregarlo! ¡Ah, sí! Entonces vamos, son unas cosas, bueno, ¿cómo es esto? Bueno, la red del, yo no sé si hay gente que dice que es el odio, pero yo creo que es más bien de la terapia de grupo, porque entonces la gente se esconde atrás del teléfono a decir cualquier barbaridad. Yo creo que se deben respetar los derechos humanos y el debido proceso, como dijiste tú. Eso es una falta. Eso ha pasado desde que la democracia es democracia y que la juventud es juventud. Eso estaba para una represión, no para una represión, sino para una palmada y decirle, muchachos, no rayes la pared por esto, 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 esto. Y ya, lo que pasa siempre. Ahora, cuando eso se va de las manos, tú no puedes culpar, al señor que está tratando de llevar un orden dentro de su municipio. En el municipio vive todo el mundo, no vive una sola parte de la oposición ni del gobierno, vive todo el mundo y hay que, cuando uno está en posición de gobierno, no tiene que gobernar para todo el mundo. Y tiene que ser que se cumplan las normas. Ahora, cuando esas normas saltan, como dijo Duque, mire señor, todo está el debido proceso, suelten a los muchachos, yo totalmente de acuerdo contigo, ahí no hay delito, todo está el debido proceso, ¿por qué? ¿Por qué se les prive de la libertad más allá de una reprimenda, de una falta? Es como si tú hubieses comido una luz roja. Entonces te vas a llevar para el helicóptero a un tipo que se come la luz roja. No, tú lo paras y le dices qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo y ya está. Ah, bueno, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer. Bueno, ya es otra cosa, pero yo creo que estamos matando una moja, una bazooka y eso no puede ser. Entonces la desproporción de las respuestas y la desproporción de las acciones, tanto del gobierno como de la oposición radical, no pueden seguir. Tenemos que volver a tener coherencia, Kiko, en todo. Mientras no tengamos coherencia y no veamos y entendamos la realidad que vive el país, no vamos a poder salir de la crisis. Bueno, estando yo con Ronderos, en este programa, cuando a Gloviso la sacaron de DirecTV, cortaron mi discusión con él y la pusieron como si yo estuviera defendiendo al gobierno. Además, la editaron. Y me tiraron 70 mil tweets. ¿70? 70 mil en un día. Yo me paré a la cámara y yo tengo un millón ochocientos en tweets. Yo no uso eso, pero en todas mis redes puse, mire, esto es una estafa, yo no estoy diciendo esto, esto es un engaño. No se deje llevar. Y 350 y no sé cuántas mil personas le dieron me gusta, retuitearon. Bueno, porque está haciendo una trampa. Así es. Entonces, las redes están llenas de eso. Ahora las redes tienen muchas virtudes. Claro. Poco a poco yo me imagino que eso se irá corrigiendo. Ya hemos visto como, ahorita que intentaron comprar Twitter, este señor que lo iba a comprar, que no recuerdo el nombre. Búscame el nombre del señor que iba a comprar. Elon Toss. Ajá. Bueno. Mos. Bueno, Mos. Él dijo, lo primero que va a hacer es limpiar esto de los guapes y de todo eso, ¿no? Porque son, sobre todo Twitter, que es la red política, está llena de mucha basura. Sí, claro. Mucha cosa de eso. Pero eso se da corrigiendo. Pero entrando ya en materia internacional, hay varias cosas. Lo primero es la cumbre, que arrancó. Sí, claro. Y arrancó el presidente de México, no fue. Arrancó coja. Sí. Y hubo, a pesar de que los gobiernos de la izquierda de América Latina manifestaron su gobierno, muchos fueron, pero hubo protestas. Porque resulta que el señor Biden, que fue acusado de comunista por Trump, ahora él es anticomunista, ¿no? Como vienen las elecciones de Florida, entonces, bueno, ya llama, aparece que llamó a Guaidó y le dijo, hola, ¿cómo estás? Y trancó, porque la cosa fue muy rápida. Diez minutos es muy rápida. Pero, lo cierto es que, bueno, las lecturas que los americanos le están dando al continente, caramba, por eso es que, más bien en vez de ayudar, empastelan. Porque, fíjate lo que está ocurriendo en Colombia. Parecía que el señor Rolfo Hernández iba a ganar sobrado y ahora la cosa... Bueno, cuando regresemos vamos a hablar de todo esto, ¿viste? Disculpa, pero ya Yesenia comenzó a... No, tranquilo. Ya regresamos.